El siguiente programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mielgrés de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mielgrés de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza Perracos buenos y honrados Si canteando a la mala mañana Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Viejos taitas que forjaron con tesón mi buena raza Perracos buenos y honrados Si canteando a la mala mañana Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Por ser de tierra bendita Zapatoca consentida Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Como lo dicen mis taitas Orgullo el de Santander Zapatoca yo nací Zapatoca moriré Bienvenidos a esta nueva emisión De nuestro magazine cultural De Tele Zapatoca Gracias a todos ustedes Nuestros televidentes Por estar conectados Todos los días Con la transmisión De la Santa Misa Y por supuesto Con este su programa De todos los años Estos son los temas Que a continuación Desarrollaremos Actividades sociales Realizadas por la policía Estación Zapatoca Durante la pandemia Hoy con la profe Mónica Latusa El 29 de abril Es el día internacional Del árbol El coronavirus Una pandemia Que afecta a todo el mundo Colombia No es la excepción Esta es la técnica De lavado de manos Que salva vidas Primero Mójate las manos Toma una cantidad Suficiente de jabón Para cubrir la superficie De tus manos Y frota las palmas De tus manos Entre sí Frota también La palma de la mano derecha Contra el dorso De la mano izquierda Entrelazando los dedos Y viceversa Ahora frota las palmas De las manos Entre sí Con los dedos Recogidos Frota el dorso De los dedos De una mano Con la palma De la mano opuesta Termina frotando Con un movimiento De rotación El pulgar izquierdo Atrapándolo Con tu mano derecha Y viceversa Enjuaga tus manos Y sécalas Con una toalla Limpio O con papel Utiliza la toalla Para cerrar el grifo Más información En www.minsalud.gov.co Llamando a la línea Nacional 018-095-5590 O desde un celular Al 192 La salud Es de todos Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Durante la pandemia La policía de Zapatoca Viene realizando Una serie de actividades Para alegrar El corazón De nuestros residentes La policía De Estación Zapatoca Durante la pandemia Ha realizado Una serie de campañas En el área social La policía Muestra una faceta Diferente Si se puede Decir en relación A la labor Que ustedes Tradicionalmente Realizan Hemos invitado A la teniente Andera Marulanda Para que hablemos Un poco Acerca de estas Campañas Que han venido Realizando Bienvenido Edgar Muy buenas Tardes Muchas gracias Por esta Importante Invitación Que me realiza En la tarde De hoy Un saludo Muy especial A todos Los televidentes De Cablemío Todas las personas Que nos están Visualizando En este momento En efecto Todos estos Días Hemos tratado De hacer Como más amena Esta situación Que se está presentando A nivel mundial Llevándole Como un grato momento A todos los habitantes De Zapatoca Hasta sus lugares De residencia Celebramos El día del niño Fuimos a cada Vivienda A cada Casa Del municipio Bueno A las que más pudimos Llevando como Un momento De esparcimiento Con Con los niños Haciendo Unas Unas Unos bailes Pues Para homenajearlos En el día De ellos Llevándoles un dulce Y haciendo como Más ameno Este día Pues para que no Lo pasaran Tan Tan desapercibido Daba esta pandemia Bueno comandante Inicialmente Arranca La epidemia Y los Observamos En el acompañamiento De entrega De ayudas humanitarias A través de los mercados Por toda la comunidad Claro en efecto Gracias al buen corazón De todas las personas Que se unieron Para hacer De una u otra forma Una donación Ya sea de Bueno comenzamos Que una bolsita De arroz Que venga Yo también quiero Aportar esto O otro Entonces pues A nosotros nos pareció Muy interesante Unirnos también En esta bonita labor Hicimos los acompañamientos Acá a casa Fuimos hasta Algunas veredas También llevando Algunos mercados Algunas cubetas De huevo Que también nos donaron Hace pocos días La empresa De distraves Y así hemos venido Por el estilo Tratando de unirnos En estas Nobles causas Bueno Los mercados Acompañaron a los niños En su día Y posteriormente En el mes de mayo También visitaron Algunas de la madre Llevándole Un momento especial A través de una serenata Claro El pasado 10 de mayo Hicimos una visita Al igual que lo hicimos En el día del niño Lo hicimos Con todas las madres Bueno Con las que más pudimos Llevándoles También un Un momento Distinto Que no pasaran Este día Tampoco tan Desapercibido Obviamente Con todas las medidas De bioseguridad En acompañamiento También del GAULA De la policía Acá de la seccional De Santander Llevamos Mariachis Un mariachi Que bueno Hizo una Fono mímica Más que todo También policía Y Quisimos llevarles También una Una rosita Para Todas las Madres que visitamos Que hubiéramos querido Ir a Donde todas Todas no Pero no nos No nos alcanzó Como el presupuesto Para ir donde Cada una Pero tratamos De hacer como Un momento Muy especial Y muy ameno Con todas ellas Bueno Esta semana Pues el sueño De las quinceañeras Tener su momento Especial Inolvidable Y su fiesta Su reunión Cosa que por la pandemia No se puede Pero esta semana La policía Hizo un gesto Bien bonito Bien interesante Para una niña Que cumplía sus quince años Si Nos llegó Esta información De que La niña María José Cumplía sus quince añitos No lo quisimos Tampoco pasar Tan desapercibido Su señora madre Nos Nos comentó Pues de Que ella cumplía años Y gracias también Al buen corazón Y A la ayuda Y generosidad Del sector Comercio Se le pudo llevar Como Su ramito De flores Su tortica Su desayuno Sorpresa También También Por Este muchacho Fabio Que nos colaboró Mucho Ustedes también Nos acompañaron En ese día Tan bonito Es muy lindo Participar De todas Estas actividades Porque Porque también Creamos un acercamiento Con la comunidad Desdibujamos Como ese temor Que algunos tienen Con la policía Nacional Que no solo Estamos para Para ser así Como A los que les Tienen miedo Y no debería ser así Nosotros también Estamos para Ayudar Y más en este Tiempo De crisis Que estamos viviendo A nivel mundial Comandante Para todas Estas actividades Se contó Con el apoyo De personas Ajenas A la institución Si Si señor Con personas De muy buen Corazón Y vuelvo Y lo reitero Y es lo bonito Que se ha dejado Visualizar En este tiempo De crisis Todas esas personas Solidarias Bondadosas De buen Corazón Que han querido Aportar Su granito De arena Para Para ayudar Esa es la palabra Para ayudar Y ayudar a todos Estos conciudadanos Que más lo necesitan ¿Cómo recibían Las personas Esta sorpresa? Porque usted Vean Lo decía ahorita Que se Tiene una imagen Distinta de la institución Al llegar ustedes Con serenatas Con actividades Diferentes ¿La gente Cómo lo recibía? Con bastante alegría Con bastante aceptación El día de la madre Yo creo Que todos Nos desbordamos En lágrimas Porque Nadie se lo esperaba Y eso Era lo que nosotros Precisamente queríamos Causar como ese impacto Con todas estas mamitas Hacerles saber Que no estaban Olvidadas Que pasaran Un muy buen rato Al igual que los niños Desde sus puerticas Pues desde sus casas Haciendo los bailes Las coreografías Que nosotros Les indicábamos Y pues Qué bonito También Lo que hace poco Se realizó Con esta niña María José Desde la celebración De sus 15 años Y así por el estilo Nosotros nos hemos ido Vinculando poco a poco Con las actividades Que se han ido Desarrollando acá Dentro del municipio Comandante Muchas gracias Por su tiempo Y ya para finalizar Ustedes como institución ¿Cómo han vivido ¿Cómo han vivido ¿Cómo han vivido esos momentos? Creo que son unos momentos Bastante difíciles A nivel mundial Vuelvo y lo digo Ninguno de nosotros Estábamos preparados Para esta crisis mundial Pero lo hemos ido Pero lo hemos ido afrontando De la mejor manera Y también aprovecho Para hacerle la invitación A toda la comunidad Para que sigamos Acatando los decretos Municipales Departamentales Y presidenciales Que sigamos En nuestras residencias Que más que todo Lo hagamos Por el bienestar De nuestra familia Que antes de salir Pensemos muy bien Si en realidad Necesitamos hacerlo Si se necesita Hacerlo Pues realizarlo Pero con las medidas De bioseguridad Correspondientes Para la institución Después de tocar corazones De alegrar a los niños De alegrar a las madres ¿Qué les queda? Nos queda la satisfacción Del deber cumplido Nos quedan todas Esas sonrisas Tan bonitas Esas lágrimas Tan bonitas Que hemos recibido Con mucho amor Y pues realmente Seguimos muy prestos Para seguir realizando Este tipo de actividades Para seguir Solidarizándonos más Entre nosotros Para seguir recibiendo Esas ayudas De esas personas De tan noble corazón Y seguimos Seguimos sorprendiendo Edgar Lavarse las manos Es la mejor manera De prevenir el coronavirus Este virus puede habitar En cualquier parte En personas Y objetos Con las que entramos En contacto diariamente Tubos Manijas Grifos Teléfonos Teclados Dinero Puertas Manos Bocas Mesas Lapiceros Botones Cisternas Una micro gota De saliva Lágrimas O moco De algún contagiado Esparce Cientos de partículas Del virus Que pueden llegar A nuestras manos Y entrar a nuestro organismo Por eso Lávate bien las manos Y evita el contagio Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia Hoy con la profe Mónica Les tenemos la explicación Completa De la famosa canción Tusa De Karol G Y Nicki Minaj Tusa ¿Por qué le pusieron Tusa a una canción? La Real Academia de la Lengua Española define Tusa de las siguientes maneras Esfuerzo Esfuerzo excesivo Esfuerzo excesivo y penoso Cigarrillo hecho de una hoja de maíz Corazón de la mazorca Crines del caballo Como el pelito del caballo Acción y efecto de tusar las crines A propósito de tusar Es una expresión bastante colombiana Porque en Colombia decimos también Los usaron Para decir que le cortaron el cabello Y esa está en la Real Academia Persona despreciable y de poca dignidad Objeto despreciable y de poco valor Hoyo de viruela Hoja que envuelve la mazorca de maíz Mujer muy alegre y pispireta Persona arisca y de trato difícil Pero en ninguna parte de la Real Academia de la Lengua Española Parece Tusa significando lo que quiere decir En la canción de Karol G y Nicki Minaj Y aunque parece ser un término nuevo en Latinoamérica Se trata de un colombianismo Y está registrado en el diccionario de colombianismos Y define así Tusa Despecho por razones amorosas Pero como se utilizaría la palabra tusa en un ejemplo Carlos peleó con María Y terminaron Ahora está pasando la tusa en una discoteca Marcela y Mauricio terminaron su relación de mucho tiempo Ahora cada uno de ellos se pasa la tusa bebiendo Ante las dudas sobre el significado de la palabra tusa A nivel de los hispanohablantes Karol G mencionó lo siguiente En cada país ha tenido una connotación diferente Porque resulta que en Francia Es como una posición sexual o algo así Estaban hasta vetando la canción en ciertas emisoras y lugares ¿Qué tal? Y Karol G agregó lo siguiente Tusa para nosotros los colombianos es una depresión amorosa o una decepción Y eso es lo que significa para nosotros colombianos la palabra tusa Ahora sí, a cantar y a bailar la canción tusa sabiendo el significado Coméntenos acá en el video si alguna vez ha tenido que pasar una tusa Esperamos que hayan aprendido un poco más Y hayan ampliado su vocabulario en esta lección Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta lo que ahora se ha encontrado con el coronavirus Los niños son muy poco afectados Realmente en China por lo menos no se ha reportado ningún caso de niño Que haya requerido cuidado intensivo ni medidas especiales El problema con los niños es que son portadores Porque el niño se infecta del coronavirus Hace posiblemente unos síntomas muy leves o mínimos o nada Pero sí porta el virus por los días correspondientes a los que el virus permanece en el niño Entonces el problema de los niños más bien es que Al ser portadores pueden contagiar a adultos Sobre todo adultos mayores Sus abuelos y demás Hay que tratar al máximo de que ese lavado de manos Se haga de una manera juiciosa en todos los niños El tapabocas en cualquier niño que tenga cualquier tipo de síntoma respiratorio Debe usarse sobre todo en niños que tengan más de tres años Niños menores de tres años es difícil que se lo dejen El signo de alarma en los niños en los menores de dos meses Cualquier niño con fiebre o cualquier niño que disminuya el apetito debe consultar En los mayores de dos meses estar pendiente que el niño le suene el pecho Si el niño le suene al pecho o si está fatigado Si tiene dificultad para comer o para expresar las palabras que él puede expresar O se le hunde la piel debajo de las costillas Ese niño tiene dificultad respiratoria y debe consultar Pero solo cuando hay esos signos de alarma justifica consultar Porque cuando se consulta por un cuadrito de fiebre leve Por un poquito de mocos, por un poquito de malestar Estamos arriesgando a que ese niño al llevarlo al centro de atención en salud Se contamine de otros virus que están circulando allí Y además impide que los niños o las personas que requieren la atención Sean atendidos en forma adecuada Hoy conoceremos desde el punto de vista médico La realidad del tan comentado COVID-19 Bienvenidos una vez más al magazín de Telezapatoca proyectando la imagen actual El tema tan comentado en esta época es el COVID-19 El famoso coronavirus, la pandemia que está afectando al mundo entero Y que obviamente Colombia no es la excepción Ni el departamento de Santander Nací en el municipio de Zapatoca Que es uno de los 79 municipios del departamento Donde no ha llegado el coronavirus afortunadamente Hemos invitado en esta ocasión al doctor Víctor Manuel Irreño Amado Para hablar del tema Doctor Víctor, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muy bien, Néstor, muchas gracias por su invitación Bueno, hablemos del origen de la pandemia del coronavirus, del COVID-19 Lo primero que hay que decir sobre el COVID-19 o sobre el coronavirus en general Es que es un virus que es frecuente como tal O sea, el coronavirus es un virus que produce resfriados tipo común También había sido encargado de un episodio de proceso que estuvo contaminando el Asia en dos ocasiones La que se llama el SARS Que fue una infección respiratoria aguda severa Y también se identificó con otros procesos infecciosos todos respiratorios altos Pero este COVID-19 es reciente Aparece, el mundo no lo conocía Lo conoce en diciembre, a partir de diciembre y aparece en China, en Wuhan Hay especulación sobre el origen Algunos lo atribuían a que pudo haber sido en el mercado de Wuhan Como se cree O que pudo ser un error del manejo del instituto de virología que hay en Wuhan Que de ahí, por una mala manipulación, haya salido el paciente cero Es decir, en este momento el mundo no tiene el paciente cero El primero no sabe cuál es Se preocupa sobre eso Si usted pregunta a los chinos van a decir que ellos no Y si preguntan a los Estados Unidos van a decir que ellos fueron los que lo hicieron Y que pudo haber un error en eso ¿Pero tuvo que ver con una comida oriental? Ese sería como el camino para decir que fue el origen del mercado Sí, sí, porque el coronavirus es un virus de animales y de hombres, de humanos Entonces, necesitaba, para algunos pasos, esos virus necesitan como un animal de tránsito que lo pasaran Entonces, a través del murciélago podía ser el camino como llegó al ser humano Pero, buscando la especulación de que haya sido el mercado de Wuhan Pero al contrario, estamos diciendo que fue un error del instituto de virología chino Que queda cerca, a pocas cuadras del mercado de Wuhan Y que, accidentalmente, uno de esos empleados se contaminó y es el paciente cero La historia sería diferente Pero se habla del murciélago ¿Qué tuvo que ver el murciélago? Podría ser el murciélago o las hibetas, otro tipo de rodeo que ellos también tienen Las serpientes también lo tienen como virus, como flora normal de ellos O sea, en las serpientes no es problema, ellos conviven con ellos ¿Por qué se denomina coronavirus? ¿Por qué se denomina COVID-19? La forma de COVID-19 porque tiene una forma de corona y tiene un anillo graso externo Entonces, a ese grupo de virus se expusieron ese nombre, coronavirus ¿Y el COVID-19 qué es la sigla? Es la especificación de todo lo que viene sobre el proceso de coronavirus ahí mismo En el punto que lo hicieron Entonces, digamos que la Organización Mundial de la Jaluz lo codificó con ese nombre Y interpretan la sigla Bueno, ¿cuál es la forma de contrarrestar, de prevenir este COVID-19? Bueno, digamos que el mundo, lo ideal con cualquier proceso de infección es encontrar el antibiótico, el antiviral, la vacuna, alguna circunstancia de esas Que son las que usted de manera masiva podría masificar y quitar el proceso Pero ninguna de esas las tenemos Entonces, tenemos que ir al modelo antiguo El primero Aíslese Cualquier método de aislamiento Inicialmente el aislamiento grupal ¿Cierto? Usted le dice a un país, aíslese Usted le dice a una ciudad, aíslese Usted va a una casa y le dice aíslese Y le va diciendo a una persona, también aíslese Como usted no puede lograr un aislamiento completo Entonces usted, y tiene que empezar las actividades Porque eso tiene un impacto económico grandísimo Le tiene que decir, espere Vamos a laborar, pero aíslese Aíslese, espere, vengase Mantenga dos metros, se tapa boca, lave las manos Evite con Pueda convivir con ella Pero en general en este momento estamos en Evítelo, evite el contacto En un comienzo se hablaba De que utilizar antibacterial Y llegaron algunos médicos y dijeron ¿Cómo así que antibacterial? Si esto no es una bacteria, es un virus Sí, el virus es una La estructura más, digamos, la más simple Que puede ser natural Semejando a un ser vivo Sin ser un ser vivo Porque es una proteína Pero tiene la capacidad de replicarse Tiene la capacidad de multiplicarse De hacer réplicas Entonces, cuando usted Lo que usted tiene que Él tiene una Por eso no se habla de que se muere Sino que se inactiva Que no lo mata No lo inactiva Entonces, hay muchas sustancias Y en general los virus Son muy Láviles Al proceso de desinfección Lo ideal es Si estamos hablando de un virus Que tiene un anillo de grasa Son los jabones El más Son los jabones En general Los alcoholos también funcionan Pero no con la misma eficiencia Que le podía funcionar Un alcohol De ahí que la recomendación Es permanente Lavado de manos Jabón de espuma Excelente Entonces son los productos Que más Con el jabón Lo inactiva Y cuál es el problema Que el virus Este virus en especial Cada virus Tiene una historia diferente De cómo se mantiene En una superficie inerte Por ejemplo En el acero Se puede mantener Cuatro horas Pero en los plásticos Tres días Es una superficie Que un plástico Que contaminaba Hasta 72 horas Después Todavía Ahí puede haber Estar activo el virus Si está en una sustancia Que te cobre Puede ser cuatro horas ¿Y cómo se transmite? Es respiratorio Hasta ahora No se ha probado Otro método Que no sea respiratorio ¿Respiratorio cómo es? Cuando yo Águro No solo hablar Yo Disparo aerosoles Microgotas Y esas microgotas Llevan Algunas Burbujitas En las que van Vivos Yo contamino algo Si contamino un plástico Ahí hay 72 horas Ese plástico Hasta que alguien Lo toque Lo quite O el solo O se inactive El virus Pero si Antes de la 72 Se lo toca Lo toca en sus manos Lo toca en sus manos Lo toca Hace contacto con ellas Luego Si después No se baña No hace desinfección Y se lo pasa por la cara Por las fosas nasales Esa es la contaminación Aclárenos algo Doctor Víctor El virus Está en el ambiente El virus Está en el aire Temporal Puede soportar 3 horas Porque son micropartículas Y no caen a la velocidad Que cae en lo normal Entonces En el aire Puede estar detenado tiempo Hasta 3 o 4 minutos Después de que alguien Lo despedida Ahora Lo complicado de este virus Es que la persona Puede estar contagiando Y no lo sabe El 80% De los parientes Son asintomáticos O tienen síntomas leves Eso quiere decir Que las molestias Pueden ser muy parecidas A un refriado Con los que convivió Toda su vida Y en esa etapa Él puede ser muy sintomático Toser Hablar Muchas micropartículas Muchas microbóticas De salida Se dispararon Y él no lo sabía Y ahí vino la contaminación Ahora Una de las cosas Doctor Víctor Es que en un comienzo Se dijo que este virus Era menos propicio Que llegase a las ciudades De clima cálido Es decir Las que están cerca A nivel del mar Sin embargo Por ejemplo Nosotros hemos encontrado Que en el país Uno de los departamentos Con mayor contagio Ha sido el departamento Del Atlántico Que está cerca Del mar Caribe El departamento De Bolívar El mismo departamento Del Magdalena ¿Qué hay de cierto en eso? Cuando el virus Inicia en los mar Que es un Maneja en temperaturas De las extremas Que están en un periodo En el que es muy frío Eso se suponía Porque era un virus Que estaba viviendo En esa parte de Asia Y que la mayor parte Del tiempo Iba a tener bajas temperaturas Cuando llegó a climas Que no estaba acostumbrado Al virus Se esperaba que tuviera Otra respuesta Pero desafortunadamente No fue así La respuesta ha sido Muy incierta Respecto al manejo del calor Doctor Víctor El tratamiento Que se puede implementar Para tratar De contrarrestar este virus Bueno Néstor Hay muchas cosas Que vienen hablando Que son cosas Técnicas Profesionales Y otras empíricas Desde el punto de vista Médicos Se espera que llegue Una vacuna Eso sería lo de ya O una vacunación pasiva O una vacunación masiva O una vacunación colectiva ¿Qué es eso? Que aumente tanto El número de casos Que llega un momento Que es difícil de transmitir Porque todos Ya desarrollaron Inmunización Se supone que Cada paciente Que le dé El COVID-19 El 99% De ellos Van a quedar Con una inmunización Con una memoria Inmunológica Luego ya no lo van a transmitir Nunca más Porque cada vez que venga El tiene una defensa Y no va a La enfermedad De él no va a pasar Ahí desaparecería En la medida En la medida En la medida Que haya más gente Con inmunización Con memoria Inmunológica El proceso va a parar ¿Qué va a pasar? Eso solo va a dar Una vacuna Con la enfermedad Las vacunas El proceso de desarrollar Las vacunas En por lo menos 18 meses Aunque para el caso Del COVID-19 Se han hecho muchas cosas Y es probable Que el tiempo Lo recorten Algunos pasos Se puedan acelerar Y eso va Un poco más rápido Desde el punto de vista Medicamentoso Se han hablado Muchas cosas Empezó Diciendo Cuando estaba en China Que se debían usar Antibióticos Para prevenir La infección Sobreagregada Que se debía Usar Antimaláricos La cloroquina Y últimamente Aparece una actividad Que parece que Ha dado mal resultado Que es el Rendecivir Es una actividad Que se ha dado Para otro tipo Coronavirus Pero que Posiblemente Es el que más Resultados Se le han dado En un inicio Se recomendó Que no se podían Tomar antiinflamatorios Ni anticoagulantes Esa era la experiencia De los chinos La experiencia De los italianos Dice otra cosa La recomendación Ahora es tomar Anticoagulantes Y antiinflamatorios Yo creo que El mundo Corre por ese proceso Por ese proceso De definición Y de control De una enfermedad Y que va camino A ello Es cuestión de meses Para encontrar No sé Si la solución Es cultiva La OMS Dice incluso Que puede permanecer Durante muchos años En el mundo Pero como focos Son fácilmente Controlados Vendrán En el manejo Local De cada cosa Y podrán haber Controles Es lo que tenemos Así visto Pero dentro De sus conocimientos Doctor Víctor Está muy lejos De darse la vacuna Hay Estaba leyendo Seis grupos Haciendo investigación Y el mundo Está a la espera De eso Y el trabajo Es 24 horas Ahí hay un Casi un premio Nobel Que la saque primero Va a ser Cuestión de meses Ya se ha hablado Que puede ser septiembre Pero es la única Forma de contrastar Es la forma más fácil Es costosa Tampoco es rápida Pero es un proceso Que sería El descanso Y el alivio Para muchas personas Es decir Mientras no haya la vacuna Nos toca acostumbrarnos A vivir con este virus Mientras no haya la vacuna Nos va a tocar acostumbrarnos Porque La inmunización colectiva La de esperar Que todo el mundo Se inmunice O adquiere la memoria Inmunológica Como lo han hecho Con los países Que es Abrir las puertas Y dejar que todo el mundo Contamine Es muy costosa En economía Y en vida ¿Cómo ve usted La situación del país Hoy en día Cuando en el momento Que realizamos esta nota Ya iban más de 13 mil personas Contagiadas en el país Más de 500 personas Fallecidas Unos departamentos Con situación crítica Como por ejemplo El tema del Amazonas El tema De lo que está pasando En la cárcel de Villavicencio En el departamento del Meta La situación de Bogotá Lo que sucede En el Valle del Cauca En Atlántico En el Magdalena En Bolívar Bueno En Antioquia Ha disminuido un poco Pero hay situaciones Críticas En varias regiones Del país Pese a que En Santander La situación No es tan complicada Manteremos con 42 Contagiados 3 personas fallecidas 36 ya recuperados 3 en proceso De recuperación En muchos De los municipios Del departamento Afortunadamente No ha llegado el virus ¿Cómo ve usted La situación del país El panorama? A mi me parece Que hay focos críticos Las cárceles En especial Asustan Pero el manejo Que se le ha dado A la enfermedad Ha sido muy bueno En el sentido Que la contaminación O el grado de infección Ha sido lento Eso es bueno Pero es costoso Porque en la medida Que haya menos personas Quiere decir Que nos vamos a demorar Más tiempo Entonces Desde el punto de vista Económico El impacto Va a ser mayor Desde el punto de vista Salud La mortalidad 500 En general Es baja Este Pero Al ritmo Que vamos De todas maneras Lo que se espera Desde el punto de vista Epidemiológico Es que eso se siga Contaminando Es decir Que vamos a llegar A los 30 Que podemos llegar A los 40 Si sigue ese ritmo Y las copas En Colombia Se esperaba Que tuviera mucho más número Que el que tiene En el momento Entonces La velocidad De contagio Ha sido Muy bien Manejada Desde el punto de vista De propinamiento El tiempo Es el que va A la gran encrucijada Si esto va a ser corto O va a ser largo Ahora ¿Usted qué cree Que está pasando En Santander? Que la gente Ha sido muy responsable O que el número De muestras Que se han tomado Han sido bajas Era una mezcla De las dos cosas Pero definitivamente Santander Porque hay una cosa Que no se puede negar Es la mortalidad Y la mortalidad Es baja Entonces Usted puede Decir que tiene Cuantos hospitalizados Tampoco los puede esconder Entonces La hospitalización Es un parámetro Que es difícil De decir No existe La mortalidad Es otro También es difícil No existe El número De pruebas En todos los países Yo creo que No es el real Ahora Las pruebas rápidas Que tanto se ha hablado Porque vamos Con unos días Con unas semanas De atraso Digamos que son Menos sensibles Pero son importantes Porque a medida Que usted hace una prueba Rápida Y sale positivo Usted puede confirmarla Con una prueba Específica Pero le da Le da un cerdo De cómo está Su población El éxito de esto Es que ojalá A todos no la hicieran Ahora La efectividad De la prueba Doctor De que salga positiva O negativa Es totalmente certero Las pruebas rápidas Son menos sensibles Pero las pruebas rápidas Cuando tienen algún grado Algún indicio Se pasan a prueba Normal O sea Es más probable Que una prueba negativa Tenga error Que una prueba positiva Más probable Que una positiva Sí, claro Bueno Ahora que se ha reactivado La economía En algunos sectores ¿Más posibilidad De contagio? Por supuesto Entre usted Tenga más personas expuestas Usted va a tener Mucho más riesgo Y puede existir La bomba biológica La bomba biológica Es una persona Que es asintomática Y que va Comparte Actividad social Con grandes grupos Esa persona Puede contaminar Cientos Y la circunstancia Es compleja Porque Usted está viendo Seúl Que era un ejemplo En el mundo Que en el manejo De pruebas Incluso en las calles De manera ambulatoria Parar la gente En la calle Tomarle la prueba Y presentar casos En los que volver a recibir Y volver a confinar Otra vez Como antes ¿Cuál es la recomendación Que usted como médico Le haría Al común de la gente? Para tratar De evitar el contagio Para tratar De evitar De que le llegue El coronavirus El mundo entendió Y como no tiene Ninguna circunstancia Todavía Que nos pueda ayudar A defender con vacunas O con medicamentos Que no existen Lo que uno tiene que aprender Es que uno tiene que aislarse En su grupo En su pueblo En su departamento En su país Y en su persona Es Si usted Entiende el aislamiento Como algo Grupal Y personal Tendrá menos riesgo De que se contagie Es si usted En su casa Toma las medidas Cuando sale Cuando sale a la calle Cuando va al mercado Las que están Despernicadas Para que tenga menos riesgo Es poco probable Que le dé Y si está Al lado de alguien Que cree que tiene algún síntoma Se tiene que aislar Y esa persona Se tiene que También aislar Y someterse a todas las pruebas Para que eso No progrese Porque si no Es como un incendio Se va a irse en el año Ahora Las buenas defensas Es una forma de contrarrestar Las buenas defensas Aquí están relacionadas Casi todo con edad Y con factores de riesgo Es menos probable Que una Que un Que esta patología Afecte De manera severa A los menores De 30 años Pero también Hay casos De mortalidad En ellos Pero En los que tengan Mayor como variedades Inmunosupresión Ha tenido más riesgo Ahora El común de la gente Dice que La gente de mayor edad No es la más contagiada Pero si la de mayor riesgo Como usted lo acaba de decir Y eso es muy importante Es un indicio De cómo Desde el punto de vista educativo Se está comportando Entonces Los mayores de 70 años Entienden el riesgo No se contagian Lo evitan Y se cuidan Y saben que tienen que confinarse El levitamos No entiende el riesgo Y se expone Y por eso está en ese caso El paso a seguir De una persona Que crea tener el virus Aislarse Y consultar Si está Si sus síntomas son Si sus síntomas son No son leves Si sus síntomas leves La gripe Es como un malestar De general Una tosecita Pero si usted tiene Fiebre Difficultad respiratoria Dolores musculares Trastornos de la Función de olor Y degustación Que ya puede empezar A ver que es eso Dificultad respiratoria Sobre todo Y fiebre Le está diciendo Consulte Y aísles Llamar al centro médico Por respondiente Y aislarse Mientras todo eso sucede Porque muchos pueden ser leves Si tengo sintomas De la gripe De la gripe Fiebre Dificultad respiratoria Y consulto Posiblemente Uno de los tratamientos Que le van a decir Que vaya a su casa Y usted en su casa Tiene que ser El mismo aislamiento Que le va pidiendo A todo el mundo En su cuarto En su baño Sin establecer Poco contacto Con las otras personas Para que no lo diseminen Con las cifras Que está manejando Hoy en el país Por ejemplo Esta nota la hicimos El viernes 15 de mayo Por cierto El día del docente El día del profesor Pero el día antes Se había dado La cifra más alta De contagiados En Colombia 680 Con estas cifras Que está manejando Doctor Víctor Eso quiere decir Que se va a mantener El aislamiento preventivo Obligatorio Durante largo rato En el país Es muy probable No si sea por sectores Porque en esto Usted también puede manejar Unas cosas Que son muy importantes Usted tiene Santander Y tiene municipios cero Usted podía Ser mucho más elástico En los que son cero Manteniendo Manteniendo Un poco más de libertades Y en los sitios En los que usted No es cero O tiene un alto grado De contaminación Mantener esas restricciones Al máximo Para que no se dispune Para poder tratar Esos focos Doctor Víctor Si ves que un adulto mayor El día del maestro El día del maestro Para todos ellos Nuestro reconocimiento Y gratitud Por su labor Feliz semana Para todos Una hermosa canción Grabada por los vetos Del bañenato Beto Villa Beto Sableta Hoy Acompañado por nuestro amigo Fidel Mi sobrino Jonathan Y Edgar Quien les habla Para todas las madres En este día tan especial Y cada una de las personas Que tengan la oportunidad De vernos en este día Con mucho cariño Canta lo bello Porque bello es El motivo Que me inspira a cantar Cuanto daría Por volver a nacer Y que mi vieja Me vuelva a arrullar Madre Solo hay una Por eso es que La debemos conservar No sé por qué Hay gente que no ama Son viejos Que los trata mal La ley de la vida Debería enseñarles Que el padre será Que al pasar los años Vamos a ocupar Ese mismo lugar Por eso y con el alma Quiero cantar Con el derecho Que me da ser buen hijo Por eso y con el alma Quiero cantar Con el derecho Que me da ser buen hijo Esta canción Es para mis viejos queridos Y para mí es lo más lindo Que en el mundo hay Porque no hay nada Como el beso de una madre El abrazo de un buen padre Y el cariño de un hogar Ay mis viejos Mis viejos queridos Muy dentro del alma Los llevo a los dos Ay yo quiero a mi madre Y adoro a mi padre Que siempre los cuide Le ruego a mi Dios Ay yo le pido Que me los cuide Yo le ruego Que me los cuide Siempre a mi Diosito Yo le vivo pidiendo Que me cuide A mis viejos queridos Lavarse las manos Es la mejor manera De prevenir el coronavirus Este virus puede habitar En cualquier parte En personas y objetos Con las que entramos En contacto diariamente Tubos, manijas, grifos Teléfonos, teclados Dinero, puertas, manos Bocas, mesas Lapiceros, botones Cisternas Una micro gota de saliva Lágrimas o moco De algún contagiado Esparce cientos de partículas Del virus que pueden llegar A nuestras manos Y entrar a nuestro organismo Por eso Lávate bien las manos Y evita el contagio Ministerio de Salud Y Protección Social Gobierno de Colombia